En calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación, ayer miércoles el doctor Miguel Ángel Navarro Tintero viajó a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para indagar sobre las causas que originaron que más de 45 niños perdieron la vida en un incendio cuando éstos se encontraban en una guardería de aquella localidad. Al respecto, el legislador Nayarita explicó que una de las razones por la que se registró esta desgracia fue porque no se tomaron las medidas preventivas y el cómo proteger a los infantes en caso de un incendio. Además, el entrevistado señaló que las normas mexicanas que desde el año de 1997 existen para guarderías se deben de aplicar, pero no desde un escritorio o una biblioteca. Aquí es donde yo insisto que la norma no puede ir únicamente a ubicarse en la biblioteca, tiene que aplicarse diariamente. En cuanto a órdenes de gobierno, las autoridades municipales, las autoridades estatales, las autoridades federales vinculadas con una república, tienen que verificar a través de las áreas de protección civil, porque no es posible que se quiera ver que una recomendación sustituye la seguridad para los infantes, para los niños. También Miguel Ángel Navarro reconoció que las muertes de los 46 niños en la guardería del Estado de Sonora vienen a darle una gran lección al pueblo de México. Creo que tenemos que hacer un debate muy argumentado, muy razonado, donde no polaricemos aún más el país en una época tan difícil como la que estamos transitando en lo político, en lo económico, en lo social, en la seguridad, en el desempleo. Creo que tenemos que hacer una discusión que no impacte negativamente en la sociedad. Antes de finalizar la entrevista, Navarro Quintero expresó que para evitar que se registre una desgracia de esta magnitud en tierras mayaritas, la sociedad en general y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno deben de revisar las estancias infantiles, lo mismo que los lugares en los que se encuentran los adultos mayores y personas discapacitadas, ya que estos, por sus condiciones físicas, son más vulnerables a perder la vida en este tipo de acontecimientos. Gracias por ver el video.